Este caso lo comentamos varias veces en la semana, han habido cualquier cantidad de versiones en medios de comunicación locales, incluso las autoridades habrían dicho primero lo que sabían sobre la pequeña Carol Naomi, que si primero fue raptada. Bueno, hoy sabemos cosas totalmente distintas a las que nos contaron desde el inicio de semana. La pequeña Carol Naomi no fue raptada, murió a causa de asfixia por broncoaspiración. El martes se difundió que Carol Naomi, de apenas cinco meses, fue raptada luego de arrebatarla de los brazos de su madre, quien dio esa versión a las autoridades, pero este caso dio un giro inesperado. El reporte de robo se realizó el martes 18 de febrero y fue activada una alerta AMBER, por lo que autoridades de seguridad pública municipal, estatal, así como la fiscalía del estado, trabajaron para su localización en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con el relato de la madre de la bebé, el hecho ocurrió cuando la señora acudió a una tienda a comprar toallitas húmedas. Al salir del establecimiento, un hombre que manejaba un taxi sin placas y una mujer la golpearon para quitarle a la menor. Un día después, el 19 de febrero, se halló el cuerpo de la pequeña. Fue ubicado bajo un árbol a 400 metros de su casa. Sí, el día de hoy, cerca de las 12 horas, fue localizado el cuerpo sin vida de la menor de siete meses, que fue reportada como desaparecida, sustraída, pues, el día de ayer, cerca de las dos de la tarde, fue encontrada cerca del domicilio de la madre. La incertidumbre se apoderó de la colonia Bellavista. Yo venía de la escuela con unos... ¿Y ya había oclo? Sí, ya estaba en la noche triste. Los que le habían quitado a su niña, se le habían arrebatado en los brazos. Sí, le dieron un golpe y se me quitaba la cabeza. Es que ellos estaban jugando aquí, nomás vieron que le habían pegado a la señora en la cabeza y se vino llorando. Y el niño se metió llorando, se metió corriendo al paracaso y le avisó a mi mamá. Ese día, la madre no dio ninguna declaración. Entendemos que está muy preocupada. Las autoridades no descartaron violencia intrafamiliar. Presenta algunas huellas de violencia a simple vista, pero no podríamos determinar hasta que no sea el médico legista quien lo indique, porque son huellas que no son referentes como, bueno, a simple vista como para la pérdida de la vida. Sin embargo, la fiscalía advirtió que la investigación podría cambiar de un momento a otro. Debo decir que hasta el momento no hemos encontrado algún dato fehaciente que nos permita determinar que en el taxi que se asume que las dos personas se acercaron para sustraer a la menor, que nos permita inferir que así fue. El jueves 20 de febrero, las autoridades aclararon el caso. Karol Naomi murió en su casa. Pues el resultado de la necropsia es determinante para establecer que muere por una broncoaspiración, que tenía un tiempo de haber fallecido muy cercano un poco antes, por lo menos, no sé, 30 o 40 minutos antes de la denuncia que realiza la madre. La primera declaración de la madre fue mentira. La menor falleció motivo de la enfermedad en el domicilio, pues en el mismo se encontraba la madre realizando labores domésticas y al revisarla la encontró pues ya sin signos vitales, tratando de reanimarla sin lograrlo, saliendo entonces con el cuerpo y depositándolo en el lugar que fue encontrado, aunque previo a ello aparentemente acudió a la tienda a comprar algunos insumos. Ahora se determinará la responsabilidad de la joven de 25 años, ya que primero denunció la sustracción de menor y ocultó el cuerpo. que pudiera corresponderle tanto en la denuncia que de algún modo viene a generar psicosis en la sociedad saltillense y que además eventualmente constituye una falacia, es una denuncia falsa, el abandono del mismo cuerpo de la menor en el lugar y pues analizar la probable negligencia o falta de cuidados que pudo haber tenido en el transfer de la enfermedad de la menor. De Pisa y Corre, con información de Magda Guardiola. ¿Por qué actuó así la mamá de Karol? Creo que tiene que ver con una situación emocional que atraviesa la mamá con la expareja, el papá de la menor. Pero también se está investigando otra posibilidad y esa otra posibilidad que se está investigando es que hubiera podido actuar bajo coacción de una pareja o expareja por temor a sufrir como una especie, digamos, de castigo o de retribución por haber sido eventualmente negligente con el cuidado de la niña. Y así reaccionaron algunos coahuilenses, la gente de a pie, quienes nos ven sobre este caso. Le van a ofrecer protección porque, pues como te decía antes, ha trocado el sentimiento hacia ella de una fuerte empatía al principio a en este momento incluso a mi madversión y se teme que eventualmente pudiera incluso ser objeto de represalias o actos violentos en su contra justamente por haber provocado toda esta historia. Nos está obligando a voltear a ver un fenómeno que tiene causas estructurales, que tiene causas transversales, que nos involucra a todos y que tiene que ver con una serie de patrones socioculturales que han convertido a la mujer históricamente en un ser inferior y hemos llegado a la creencia de que eso es cierto y por ello en la discriminación hacia las mujeres se inicia todo este proceso de violencia que hoy estamos reseñando. Ahí está el asunto, ahí está la evolución de estas versiones y ahí está lo que la Fiscalía del Estado de Coahuila tiene al respecto. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.